Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Libra, aquí te traigo una mini lectura, dulzuras, un mensaje de tus guías. Vamos a ver qué mensaje quiere entregarte tus guías, tu ángel de la guarda en este momento a través de mí. ¿En qué quieres que te enfoque? Este mensaje puede ser, dulzura, esa señal que estabas esperando, esa respuesta a esa plegaria que has estado haciendo. Vamos a ver corazón, Libra, sol, luna, ascendente y Venus en Libra. Te recuerdo Libra que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram que con mucho gusto te voy a dar todas las informaciones que necesites sobre mis lecturas privadas. Pero esta Libra es generar. Escríbeme corazón, no me llame, no puedo contestar llamada, tengo un poquito de paciencia si ve que me dilato, porque junto con la información te voy a enviar un link donde vas a realizar el pago para quien dar la lectura conmigo. Vamos a ver tus energías, cariño, porque de tus energías es que de ahí va a salir ese mensaje que te quieran dar tus guías a la distancia. ¿Te vas o te fuiste? Puede ya haber pasado esto en tu vida como esté sucediendo en este momento que veas el video o estés ahí pensando hacerlo. Te alejas, tú te vas de un lugar. Esto puede ser trabajo, puede ser una relación, puede ser mudanza, un cambio de casa, puede ser un cambio de ciudad, de país. Pero de que te vas, cariño, te vas. Y te vas con nostalgia. Te vas con nostalgia, cariño. La carta hacia el mar es alguien que se aleja triste. Es como que te va a doler lo que estarás dejando atrás. Es una casa. Bueno, pues, tal vez tiene buenos recuerdos ahí, vivencias y te vas con nostalgia de ahí. Es a otro país, a otra ciudad. Es que dejas a una pareja. Lo que sea que vayas a dejar atrás, una empresa, un trabajo, lo vas a hacer con nostalgia, con lágrimas en los ojos. Te veo llorando, te veo partiendo, pero llorando. Sí, mi amor, es inminente. Esta partida que vas a hacer es inminente. Pero te veo llorando, con fuerza, mi amor, con fuerza, convencida, convencido que hacia donde te vas es lo mejor, Libra. Solo debo dejarme llevar. Parece que esto te costó mucho arriesgarte a hacer eso. Y la carta del yin dice, no, ya, es hora. Duele, pero es hora. No sé por qué me dicen, es hora de partir. Es hora de partir. Hay un Libra que parece que se dice esta palabra. Es hora de partir. Con dolor, pero te vas, cielo. Vamos a ver, cariño, los mensajes que los que te quieran entregar en este momento. Créeme que están contigo, Libra. Ellos son los que te están dando esta fuerza para que tú tengas este impulso. Sola no vas a estar. Sola no estás, Libra. Están contigo, reina. Están contigo, mi rey Libra. Hombre, mujer, no importa, Libra. Aplíquenlo a su sexo. Hay un Libra que no ha podido tener hijos con una pareja. Y ha intentado tener hijos con una pareja. Y eso ha sido una de las cosas que ha destruido tu relación. Eso no será para todos los Libra, pero me están dando ese mensaje para un Libra. Espero que le llegue. Sí le va a llegar. Porque si me están permitiendo decírselo, es porque ese Libra que necesita escuchar eso, lo va a escuchar. Libra, para esos Libra que han intentado tener un hijo con una pareja y no han podido. Mi amor, te dicen que sí. Tú vas a ser mamá, tú vas a ser papá. Hombre o mujer, no importa. Lo vas a lograr. Vas a lograr tener ese hijo, ese hombre o mujer. Vas a lograr tener ese hijo que quieren. Estás bendecido, cielo. Estás bendecida. Mucho cuidado para un Libra que se crea que no ha podido ser mamá, que no ha podido ser papá, porque está maldito. Porque está maldita. Hay personas que son tan desgraciadas que se atreven a decirle a alguien que no ha podido ser mamá o papá. Es que parece que estás maldito, maldita, seca, seco. Cuidado con eso, Libra. No escucha a personas así. Estás bendecido, mi amor. Y sí te van a dar eso que quiere. Te van a dar a un hijo. Claro que vas a ser mamá. Claro que vas a ser papá. Claro que sí. Me están diciendo eso para un Libra que tiene mucho dolor sobre eso. Tengo el mazo al revés. Claro que sí. Has estado esperando por mucho tiempo a alguien, Libra. Has estado esperando mucho, mucho, mucho tiempo a alguien que está a la distancia de ti. Que no decide entregarte esa copa. Para esos Libra que han estado esperando, mira, 7-7. Que han estado esperando mucho a una persona. A alguien que vuelva. Un amor que vuelva. Tal vez de acá es que te aleja. Guau, hay otra acá. Guau. Sí. Un pasado. Un amor del pasado. 7-7-6 de copa en el medio del 7 de oro y el 7 de copa. Has estado esperando mucho a esta persona. Pero es como que te dice, es hora de avanzar. Es hora de hacer mi vida. Es hora de marcharme de aquí. Y para un Libra hombre, es como que has esperado mucho tiempo a que tu pareja se, no sé, se embarace. Yo te digo a ti algo, Dulzura. Si eres hombre, para un Libra hombre que haya esperado mucho que su pareja y se quiera ir, dejar a su pareja. Porque tú no me puedes dar hijo X. Cariño, ella te va a dar ese hijo. Aquí hay un Libra hombre. Este mensaje es para un Libra hombre. Ella te va a dar ese hijo. Me dicen así que te diga, ella te va a dar ese hijo. Hijo de la luna, no sé. Desde que yo empecé a escuchar, a hacer tu video, me llegó la canción. De Ana Torroja, cuando ella estaba con el grupo Mecano, hijo de la luna. Vayan a escuchar esa canción Libra. Los Libra hombre, que estén pasando por un proceso de una separación porque la pareja no puede darle una... Ella te va a dar un hijo. Ella te va a dar un hijo. Si ya no la amas y la quieres dejar, perfecto. Si no la amas, no te quede con alguien que no amas. Pero si amas a esta persona y porque no te puede dar un hijo y tú estás desesperado por ser papá, pues ella te va a dar un hijo. Ella ya está embarazada. Esta persona ya está embarazada. Vuelvo a los Libra, que están esperando a alguien. Esa persona que están esperando, los ángeles te dicen, dulzura, que esta persona tiene múltiple faceta. La persona o la situación por la que pregunta consta de muchas facetas. O sea, esta persona, mi amor, hoy quiere estar contigo, pero mañana no sabe. Esta persona no sabe lo que quiere. Esta persona no está segura de lo que quiere. Él o ella, mi amor, puso distancia entre ustedes dos, pero ahí sigue pendiente a ti. Pero no se decide estar contigo porque esta persona está como centrado en este momento en lo que tiene que ver trabajo, Libra, su economía. Pero en verdad, esta persona está confundida. Siento a alguien ahí que hoy te ama, quiere buscarte, quiere estar contigo, pero mañana no sabe. Pero mañana no sabe. Te vas a alejar de esa persona, cariño. Tú te vas a alejar porque ya tú estás cansado, tú estás cansada. Ya no aguanta más esto. Momento de mucho trabajo y múltiples tareas. Te dicen, Libra, descansa, descansa, descansa. No sé por qué me hicieron decírtelo tres veces y tengo aquí el tres de oro justo debajo de esta carta. Porque, corazón, viene mucho trabajo para ti. Trabaja para una empresa, viene mucho trabajo en esa empresa. Horas de trabajo, Libra. Hace cargo de tu agenda, te dice tu ángel de la guarda, de una forma responsable. En estos momentos de tanto trabajo, valora con sinceridad las razones subyacentes que te llevan a estar tan ocupado. No te quejes, cariño. Más bien, dale las gracias a Dios porque todo este trabajo que vas a tener, todo este tiempo, vas a tener como muy poco tiempo, Libra, pero te va a dejar muy buena estabilidad económica. Ahora, piedra de luna, wow, la luna otra vez. Tu intuición es agudizada. Procura ser especialmente consciente de tu saber interior porque puedes fiarte de él. Vas a estar muy intuitivo. Hay un libro ahí que es muy intuitivo, pero no crees mucho en lo que tu corazón te dice. Tu ángel de la guarda quiere que lo haga. Si tu corazón te dice que ya llegó la hora de avanzar, de no esperar más a ese amor que estás esperando ahí, que ya tiene bastante tiempo esperando a esta persona. Si tu corazón te está diciendo que ya es hora de alejarte de acá, que es hora de hacer tu vida porque mereces ser feliz, hazlo. Si tu corazón te dice que lo sigas esperando, que la sigas esperando porque ella volverá por ti, hazlo. Pero hay algo que te están diciendo, corazón, pero tú no estás creyendo. Es como que estás presintiendo las cosas, pero no estás creyendo en ello. Vamos a ver el último mensaje que te quiera dar tu ángel de la guarda, Libra. ¡Guau! Te dije, dulzura, que estabas rodeada de ángeles, que no estabas sola. Todos tenemos al menos un ángel de la guarda que supervisa con amor cada acontecimiento de nuestra vida. Los ángeles de la guarda son mensajeros de luz cuya misión divina consiste en proteger y girar y guiar a la humanidad a lo largo de su viaje. Su amor por cada uno de nosotros es incondicional. No importa lo que hagas, lo que hayas hecho o ha dejado de hacer, siempre serás digno de amor de tu ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda quiere que sepa eso. Hay un Libra como que dejó de creer en su ángel de la guarda, en su voz interior. Por eso te está diciendo acá que debes de fiarte de ella, porque a diario te habla a través de tu corazón. Pero es como que tú dejaste de creer. Vuelve a creer. Hay un Libra, yo siento que es el Libra que quiere ser mamá, que quiere ser papá, como que pedió la fe. Cariño, vuelve a creer porque te está avisando que sí y te está pidiendo que ya es hora de irte de un lugar donde sigues ahí, que ya es hora de hacer tu vida, que es hora de ser feliz, Libra. Que es hora de ser feliz. Libra, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar, que ya vendrá otro que sí lo haga. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Pícale al link que está debajo del video. Bye, Libra.